Salud, la leculada, Ambrugia y Amain. Hoy vamos a hablar sobre los errores de Jesús parte 3. Hoy vamos a hablar sobre Juan 3, en especial Juan 3, 13, que nos va a decir esto Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto, claro, es una especie de futuro pasado, es decir, Juan está hablando de sucesos que ya han pasado en el cual Jesús ya se antepone o antecede a lo que va a pasar, porque ya dice, nadie subió al cielo cuando él no había subido al cielo. Pero dice, es algo realmente absurdo, pero dice, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, es decir, él mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vale, supuestamente subió al cielo, no sé en qué momento, pero subió al cielo. Sabemos que tenemos, lo vamos a leer en una Biblia cristiana para no tener que decir nada. Ahora, vamos a ir a 2 de Reyes 2, 11, que nos dice sobre Elías, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo un torbellino. Aquí Jesús no dice, nadie subió al cielo. A ver, 2 de Reyes 11, Elías subió al cielo, vaya, primer error. Ahora, segundo, nos dicen los cristianos que, bueno, en la Biblia hebrea no aparece en ningún momento, pero Enoch, aparece en Génesis, lo vais a leer en Génesis 5.24, que dice que, bueno, lo podéis leer en cualquier Biblia, pero en una Biblia hebrea no lo dice, dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Nada más. Fin de la película. Aparece unos textos que es el libro de Enoch, según el libro de Enoch, Enoch es llevado al cielo y es transformado en el Metatrón, ¿no? El ángel joven, ¿no? El escriba. Entonces, los cristianos, ya saben que se usa mucho en el Nuevo Testamento, están en las cartas de Judas, de estos profetizó Enoch, Enoch no profetizó en ningún sitio, sino que a veces en las cartas de Enoch, es decir, el Nuevo Testamento contiene textos que no están dentro del canon del Nuevo Testamento, es decir, son apócrifos, pero están dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Así estamos. Incluso en Hebreos, si vamos a leer Hebreos 11.5, nos dice, Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera su muerte, para que no viera muerte, perdón, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió el testimonio de haber agradecido a Dios. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, vale. Enoch fue trasladado al cielo. Pero, y aconteció que Elías subió al cielo, Enoch al cielo, Elías al cielo, entonces, Jesús dice, nadie subió al cielo excepto el Hijo del Hombre. Algo bastante curioso, ¿no? Incluso Pablo llega a decir que conoce a uno que visitó los cielos y tal, y tuvo unas visiones y tal. Es decir, que aquí vemos que Jesús, por su concentrismo, por lo que sea, los evangelistas estos, nos está mostrando que Jesús es especial, que no había pasado nunca, pero la propia Biblia cristiana les contradice a ello. Ya no solo con Elías, que también está en la Biblia Hebrea, sino con Enoch, que no aparece en la Biblia Hebrea, pero que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí se equivocan. Entonces, aquí es un error de Jesús, o un error de la lectiva, me da igual, es un error. Es un error y le retrata. Pero, yo me he estado leyendo algo muy gracioso de los cristianos, porque he visto aquí, preguntas de los cristianitos. A ver, y llega a los pastores de ovejas estos y les dice, mirando el versículo en el contexto, hay gente que busca aquí contradicciones, tal, 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 la Biblia se malinterpreta, y atención aquí lo que nos dice. En el versículo 13, Jesús explica a Nicodemo, porque solo él está calificado para hablar de estos temas, es decir, porque es el único que ha ido alguna vez al cielo, y luego regresa con conocimiento del cielo para enseñar a la gente. Vale, vamos a irnos a Deuteronomio 30. ¿Vale? Vamos a leerlo. Bueno, además el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre ti, en el apartado 7, los cuales te odian los enemigos y te perseguirán si no cumples la Torá, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todas tus mis votos, todos tus mandamientos de la Torá, como hoy te ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos, y en el fruto de tus dientes, en la tierra de tu ganado, en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se diletó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus preceptos, sus mandamientos, sus mis votos escritos en esta Torá, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estoy leyendo una Biblia cristiana, ¿eh? Ojo. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que te preguntes quién subirá el cielo para que nos la traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Vale, entonces, literalmente Jesús está retratado. Sí subió, subió Elías y según ellos mismos subió también Enoch, es decir, que están dando validez al libro Enoch, ¿vale? Ahora, número dos. Los cristianos, para justificar que Jesús se equivoca, o que no tienen idea de nada, o que el copista es muy malo, o que quiere darle una especie de prioridad a Jesús, y hay un error, dicen, no, no, es que esto se malinterpreta, esto se refiere a que tiene autoridad, ¿vale? Aquí Dios nos dice que la Torah es tan fácil que nadie tiene que venir afuera, ni nadie va a venir afuera a explicárnoslas. No está arriba en el cielo para que tú te preguntes quién subirá al cielo para traernos y obedecerlo y tal. Estos mandamientos que te ordenen obedecer no están superiores a tu fuerza ni están fuera de tu alcance. No, la palabra está muy cerca de ti, la tiene en tu boca y en el corazón para que lo obedezcas. Entonces, el mero hecho de decir que alguien va a ir al cielo a explicarnos la Torah es el mero hecho de contradecir la Torah y es un pecado. Todo esto mismo, o sea, nos están diciendo, no, 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 Jesús aquí no se equivoca, sino que está diciendo que él vino del cielo a explicarnos, es decir, a cometer un pecado. Imaginaos, o sea, el intento de justificación es peor incluso que la ignorancia, ¿no? Porque no hace decir, bueno, es un hombre de artesano de Galilea y a lo mejor no sabía que Elías subía al cielo, yo qué sé, se lo olvidó, yo qué sé. Es que en esa época a lo mejor pues es que él no tenía una Torah escrita como la tenemos nosotros, entonces es normal. Pero ellos dicen, no, 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 se refiere a la autoridad. Pues aquí la autoridad, fun, significa que Jesús está picando. Porque si Dios dice que nadie tiene que venir del cielo a explicarte las cosas, pues son demasiado fáciles. Así que en los que están cerca de ti no puede venir un tipo del cielo a explicarte las cosas. Porque Dios mismo dice que no tiene que venir nadie del cielo. Si no tiene que venir nadie del cielo, no tiene que venir nadie del cielo a explicártelo. Fin de la película. Entonces esto es un pecado. Esto es una contradicción de la Torah. Así de sencillo. El mismo texto también lo dice, de todas maneras, si veis al Juan, empezáis al principio en Juan 3, ya llega a decir Jesús que yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo cual no puede ir al cielo. Lo cual es absurdo porque ni Elías, ni tampoco Enoch, ni Moisés, que aparece ahí, la transmigración esa. Ninguno de ellos fueron bautizados ni nada de por el estilo. Así que nació de nuevo. Aquí lo que dicen los cristianos, y me gusta mucho, es que dicen, cuando se refiere a esto, luego por ejemplo hay un preso, el preso que dice, hoy estaremos juntos en el cielo. Pero este tipo tampoco se había bautizado, con lo cual es contradictorio con Jesús. ¿Cómo lo explican ellos? El sacrificio. Entonces, el bautismo no vale nada. Porque es el sacrificio. Entonces, ¿por qué se bautizan? Bueno, más allá de eso, es que está todo lleno de contradicciones. Esto es imposible. Tienen tantas mentiras. Hay tantas mentiras detrás de los intentos de justificación de sus textos que las mismas mentiras se contradicen entre ellos mismos. Pero es que lo mejor de todo esto, es que nos dicen, no, es que fue por el sacrificio. Ya no solo es que Hechos 21-26 nos diga que los discípulos de Jesús sacrificaban corderos para el perdón de los pecados una vez muerto Jesús, con lo cual invalida toda esa argumentación teológica inventada. O sea, después, sobre ello, la cristología. Sino que Jesús nos había sacrificado, entre comillas, antes de toda esta gente. Y ya había ido al cielo. Entonces, no puede ser que por el sacrificio de Jesús futuro, los del pasado estén. ¿Se entiende? Es bastante fácil, ¿verdad? Pues no había habido sacrificios imposibles. Entonces, Jesús no puede decir, no puede entrar en el reino de Dios, si no ha sido bautizado, es mentira. Y luego, si ponéis lo del sacrificio, es mentira, porque estos ya fueron al cielo sin haber sido sacrificado a Jesús. Se entiende bastante fácil, ¿vale? No, yo creo que se entiende. Es decir, en un mismo vídeo hemos hecho una... Hemos no solo retratado dos versículos del Nuevo Testamento, sino que hemos retratado sus propias argumentaciones que contradicen con sus propios textos. Y que esas argumentaciones que contradicen sus textos se contradicen con otras argumentaciones que ellos mismos tienen. Con lo cual, todo es una especie de mentiras, de mentiras enredadas entre ellos para intentar justificar a la gente. No, es que esto se interpreta así. No, es que esto es asá. Ah, no tienes el velo. Ah, no tienes el discernimiento. La verdad es que no soportan la mentira de sus textos. Y buscan cualquier tipo de mentira con la que ellos se puedan sentir satisfactoriamente. Y aquí las estamos retratando todas. Es muy sencillo, es muy sencillo. Nadie subió al cielo. Sí subieron. Nadie puede entrar al cielo si no va a ser bautizado. Sí pasó. Incluso el mismo Jesús se contradice porque dice que el tipo ladrón va a subir al cielo. Va a subir al cielo. Y dice, no, es que es por el sacrificio. Por el sacrificio estos ya estaban antes del sacrificio. Los discípulos de Jesús sacrifican corderos para el perdón de los pecados. No solamente eso, sino que si nos vamos para atrás de la extensión de Elías y de Noc. Incluso Pablo también habla de que uno fue al cielo. Dice, tal, 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 que si uno subió al cielo. Dice, no, es que es por la autoridad. Pero es que la autoridad, Dios mismo dice que nadie tiene que bajar del cielo a explicártelo. Nadie, nadie tiene que bajar del cielo a explicarte nada. Si nadie tiene que bajar del cielo, no puede tener Jesús la autoridad del cielo para explicártelo. Es así de sencillo. Es contradictorio con la autoridad y es un pecado. O sea, esto es un pecado. O sea, el razonamiento que hacen los cristianos es, dicen que Jesús es un pecador. O sea, ellos mismos, en vez de decir, no, Jesús era ignorante. Era una persona que, bueno, pues venía de un pueblo y a lo mejor no se acordaba de ese momento de Elías o lo que sea. O él se quería dar prioridad o el egocentrismo o lo que sea. Pero esta es la realidad. Así que, bueno, nos vemos litrao. Vamos a seguir con todos estos errores de Jesús. Hoy hemos hecho ya dos de golpe, pero que estaban interconectados. Es el mismo texto, es Juan 3. Entonces no voy a hacer dos vídeos sobre un mismo texto, sería repetitivo. Pero, bueno, lo traigo aquí, que ya son dos errores dentro de uno, ¿vale? Así que nos vemos litrao mucho abrió y dentro de poco viene Hanukkah. Así que preparados un poquito, venga. Nos vemos litrao.